Este es un vídeo en el que, más allá de mostrarte el estudio donde ahora ocurre la magia detrás de este canal, es la prueba de cómo los sueños se hacen realidad. Te enseñaré la evolución de mis espacios de trabajo a lo largo de todos estos años y cómo transformé este espacio de mi nuevo hogar, que antes eran cuatro paredes blancas, en el estudio soñado de cualquier creador de contenidos. Compartiré contigo el nombre de todos los elementos que forman parte de él, además de todos y cada uno de los equipos que utilizo para grabar y editar, por si casualidad te animas a tenerlos. Así que ponte cómodo y prepárate para tomar nota, porque te doy la bienvenida al nuevo estudio que juntos hemos construido, gracias a este canal de YouTube. No voy a preguntar quién es, porque yo sabía que eras tú. Te estaba esperando. Estaba esperando a que le dieras click a este vídeo. Pasa adelante. ¡Bienvenido! ¡Wow! Qué emoción que tú me estés acompañando en este espacio, que por cierto para mí es un sueño hecho realidad. Pero antes de comenzar, este increíble estudio tour. Mucho gusto, si por casualidad no me conoces, soy Oscar Alejandro. Y lo que estás comenzando a ver para mí es un sueño hecho realidad, porque no sé si lo sabes, yo tengo aproximadamente casi seis años creando vídeos para YouTube. Y cuando comencé, me acuerdo que tenía una pequeña mesita en un rinconcito con una computadora súper pequeña. Y todos los elementos que estoy a punto de mostrarte para mí es el estudio de un creador de contenidos, de un youtuber, de un instagramer soñado. Así que quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este vídeo, porque te voy a recomendar. Vas a poder saber cuáles son cada uno de los elementos que tengo hoy en día que para mí hacen del estudio perfecto. Y bueno, antes de comenzar quiero mostrarte y quiero contarte que estamos en mi nuevo hogar. Sabes que llegamos acá en marzo de 2023 y justamente cuando por primera vez llegué a esta casa y me mostraron esta habitación, yo sabía de antemano que iba a ser el estudio, pero era muy diferente. Te voy a mostrar imágenes de cuando por primera vez lo vine a ver con mi realtor. Te podrás dar cuenta que era totalmente distinto. Ves que era blanco, tenía otra decoración. Así lo tenían los otros dueños. Sin embargo, yo sabía que era una habitación perfecta para transformarla en un estudio, porque como te podrás dar cuenta, es una habitación que no tiene baño. Así que quien quiera que sea que haya construido esta casa, desde aquí siempre fue mi oficina. Y yo quiero decirte como algo súper bonito, que este video es totalmente inspiracional, porque si tú estás comenzando a crear contenido digital, yo también comencé teniendo nada. Si tú te recuerdas y me sigues desde hace muchísimo tiempo, al principio, hace como cuatro años atrás, yo tenía la mesa donde editaba todos mis videos exactamente en mi misma habitación. Yo dormía, editaba, trabajaba, casi que comía en un mismo espacio. Y poco a poco te podrás ver y dando cuenta que cuando me mudé para el otro apartamento, ya tenía acá en Estados Unidos un DEN, un espacio ligado a la sala y a la cocina, que ya estaba separado de mi habitación, pero nunca le invertí nada, porque como sabía que era un apartamento alquilado, pues sabía que en algún momento me iba a ir de ahí, pero ya era como un mini estudio. Pero este, sí realmente hoy en día es un estudio profesional para crear contenido para cualquier persona que quiera generar videos a través de TikTok, de Instagram y por supuesto de YouTube. Y bueno, quiero hablarte de cómo es que lo transformé. No he hecho hasta este momento el house tour de la casa, este es el primer recorrido que estoy haciendo, del primer espacio que ya pude terminar por completo. Y bueno, quiero contarte que no lo dejé blanco tal como lo recibí, como me vendieron la casa. Porque el principal problema para que realmente fuese un estudio de grabación y edición para YouTube, es que como en sus cuatro paredes blancas que tenía, tenía extremadamente mucho eco. Así que querido Frank, tú que estás ahí editando para la música y te darás cuenta que no tiene eco mi voz. Ese es el mayor objetivo de la transformación de este espacio y que lo hace realmente un estudio de grabación profesional. Si tú me sigues, claramente sabrás que mis videos tienen mucho voiceover. ¿Qué es un voiceover? Esa voz en off, que le llamamos en off, que es cuando yo narro, hay una voz y le pongo encima imágenes. Yo grabo mucho en esta computadora que ya te voy a mostrar todo lo que tiene la computadora, pero cuando yo comencé y me mudé los primeros días me estaba volviendo loco por el eco y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a transformar este espacio de una vez. Así ves cómo estaba la habitación antes, era blanca. Y lo primero que quiero contarte es que llamé a mis amigos de ProPainting. Ellos son un equipo maravilloso de transformación de espacios y de remodelación acá en Miami. Ahí está apareciendo en pantalla su Instagram y su número de teléfono para que les pidas cualquier tipo de modificación en tu hogar. Son maravillosos, te los recomiendo por completo. Los traje y les dije, vamos a transformar esta habitación en un estudio. Y bueno, lo primero es que como te darás cuenta, pinté las dos paredes de los dos extremos de negro. ¿Por qué de negro? Porque si viste el video anterior en este canal de YouTube que fuimos a Universal Studios, en Hollywood, los estudios profesionales de grabación son negros. Esa es la razón de por qué ese color, por qué no se quedó blanco. Es porque los estudios son realmente negros. Ahora, cuando comenzamos a pintar las paredes, quise darle un toque sumamente profesional que se lo dan esas luces que tenemos acá en las esquinas de la habitación. Y lo hice con unas tiras LED que ahí te estoy dejando en la cajita de descripción las luces que compré para ponerlas acá arriba. Pero si no quieres comprar esas, te puedes ir a Home Depot o a cualquier tienda de herramientas para el hogar. Las coloqué y son increíbles porque son dimeables. De hecho, tienes este controlcito, las apagas, las prendes y se ven súper cool. Ahora, el principal elemento que le está quitando el eco a la habitación son estos paneles que se encuentran detrás de mí. Son paneles de madera con un foamy que se encuentra aquí detrás. Que tú, si quieres, puedes hacerlos en tu casa. Esto lo hace un carpintero maravilloso. Pero el día que Dios repartió los dones de la carpintería, no me los dio a mí. Yo no soy bueno para cortar madera. Y para eso me contacté con mis amigos de The Wood Wiener Hub. Ahí está apareciendo la página web en pantalla. Ustedes los pueden contactar porque ellos hacen paneles acústicos, paneles de mosaico, de polímero, de madera. Y ellos tienen la posibilidad, como ya te lo mencioné, de hacer estos paneles acústicos para estudios. Que, por cierto, tú puedes escoger los colores. Yo, por ejemplo, escogí que fuesen negros. Pero si te gustan, por cierto, de color madera oscuro, color madera más clara, tienen en varias tonalidades. Yo escogí que fuesen negro para que combinaran con el tono del estudio. Y es maravilloso. Para que tengas una idea, según las proporciones de este espacio, compré 13 paneles de The Wood Wiener Hub. Me parece maravilloso. Las compré a través de internet. Llegaron en tres días. Y fue increíble porque lo que más me encanta de estos paneles de esta página web es que son completamente personalizables. ¿Cómo así? Lógicamente, la oficina tiene tomacorrientes que se los puedes cortar. Tú con algún carpintero o con mis amigos de ProPainting. Se cortan súper fáciles. Por ejemplo, la puerta también tiene paneles. Y los puse, se ven maravillosos. Y con la unión de mis amigos de ProPainting, que te lo hacen todo, y The Wood Wiener Hub, que están estos paneles acústicos para reducir el eco. Mira, los corté para la pared, los corté para el encendedor de la iluminación. Quedó maravilloso. Y te quiero contar que si tú quieres comprar los paneles de The Wood Wiener Hub, te invito a que vayas ya mismo de una vez al vínculo que se encuentra en la cajita de descripción. Porque gracias a que yo los contacté, te conseguí un descuento del 5% en todo lo que vayas a comprar en esa página web. Así que lo único que tienes que hacer es ir inmediatamente para que los compres a través de ese vínculo que se encuentra allí abajo. A ver, el segundo elemento para reducir el eco en la habitación son estos paneles acústicos de goma espuma que se encuentran ahí en la parte de arriba. Seguramente si tú has visto estudios de grabación, de música, de radio, son los mismos que usan todo el mundo. No tienen una marca en específica. Los puedes comprar en Amazon. Compré un montón. Y lo que más me gusta de esos que te estoy recomendando de Amazon es que ya vienen con una peguita, vienen con un sticker para que los pegues ahí arriba. Y eso quedó espectacular. Son el segundo elemento que reduce el eco en el espacio. Te quiero contar que junto con mis amigos de ProPainting y yo que hicimos la transformación de este espacio en aproximadamente dos días, colocamos los paneles, colocamos las goma espumas y ya quedó perfecto. Ya habiendo eliminado a nuestro mayor enemigo, el eco, y ya se fue. Ahora quiero mostrarte cuál es el otro elemento que hace un estudio de un verdadero y profesional lugar de trabajo. Como te podrás imaginar, obviamente el workstation. Y para hablarte de los elementos aquí, yo quiero comenzar por hablarte, por la mesa. Mira, yo amo la mesa porque la mesa es de Autonomous. Es una página web que ya te invito para que de una vez la visites, estás viendo ahí en pantalla. Y de los muchos elementos que tiene Autonomous y que tú puedes comprar, la mesa en específico que yo tengo acá es la Smart Desk Pro. La mesa entre los varios modelos que tienen nuestros amigos de Autonomous. En este caso, la mesa que yo escogí es la más grande de todas. Es la que tiene 70 por 30 pulgadas. Y lo que más me encanta es que tú cuando te metas en la página de Autonomous puedes personalizarla por completo. Mira, tienes varios colores, le puedes personalizar la parte de abajo. La base la puedes comprar en blanco, negro o gris. Y la madera. La madera la puedes escoger entre los diferentes colores. Blanco, negro, marrón oscuro y gris. Yo escogí en este caso la combinación de blanco con la madera marrón. De hecho, esta mesa ya la tenía en mi casa anterior. Se vino con la mudanza. Y a mí lo que más me encanta de la mesa, no solamente es que es súper elegante, sino también súper resistente. Porque la madera, te quiero mostrar que yo casi me puedo subir y pararme acá en la mesa. La mesa se cambia y se personaliza y se sube y se baja. ¿Quieres ver cómo se hace? Mira, qué maravilla. Tú la puedes poner acá. Y qué cool. Mira cómo se sube la mesa. ¿Por qué? Porque si tú pasas muchas horas trabajando, a lo mejor te puedes cansar de estar tanto tiempo sentado y la puedes poner para que trabajes de pie. Me encanta porque literalmente tú puedes, por ejemplo, aquí grabar un podcast, instalas otro micrófono y tienes a otro compañero acá. O literalmente, simplemente para que te cambies de posición, para que te sientas súper cómodo y no te quedes aburrido. Y lo que más me encanta es que mira, mira todo lo que sube, llega a esta posición que dice 51.6 y además tiene varios modos. A ver, tú puedes grabarle las diferentes alturas gracias a estos botones. No hace falta que lo hagas manual, sino que la mesa se va automático hasta tu posición. En este caso, yo la amo porque es de verdad que la mesa más soñada que he tenido en mi vida es súper resistente. Te la recomiendo 100%. Por cierto, si quieres la mesa, como te podrás imaginar, vete directo al vínculo que está en la cajita de descripción y con mi código promocional vas a poder tener un 3% de descuento. Ok, ya hablamos de la mesa. Pero ya que estamos hablando que en este espacio puedo estar mucho, pero mucho tiempo trabajando y sentado. Hablando de sentarnos, otro elemento importantísimo es la silla. Y esta silla también es de mis amigos de Autónomos y es la Ergo Chair Pro. En este caso, yo he comprado la que es completamente negra. Pero tú, cuando vayas a su página web, puedes encontrar varios colores, como por ejemplo, la negra, la gris, la blanco con verde, la blanco con negro, la rojo y la azul. En este caso, mira, yo no había descubierto lo importante que es tener una silla cuando pasas tantas horas trabajando, porque tiene que ser súper cómoda. Yo te voy a mostrar en este momento la silla que yo tenía antes, que era de otra compañía muy famosa acá. Y te lo juro que me cansaba muchísimo porque era para nada ergonómica, era nada cómoda. Pero esta, que es la Ergo Chair Pro, mira, no solamente se ajusta a la posición perfecta de la mesa, por ejemplo, más abajo, más arriba, sino que también a través de esta palanquita aquí atrás puedes hacer que se recueste, puedes hacer que se quede fija totalmente. Y lo que más me encanta es que tiene ajustables también los reposabrazos y adicionalmente esta parte aquí para que puedas recostar tu cabeza cuando estás cansado. O sea, porque estar tanto tiempo frente a una computadora, aunque tú no lo creas, te cansa el cuello. Y lo más interesante es que aquí en la parte de atrás tiene esta esponjita para que tú puedas recostar tu espalda. El elemento más importante de esta oficina que tú no sabías que necesitas es la silla Ergo Chair Pro de mis amigos de Autónomos. Y como te podrás imaginar, también conseguí un descuento exclusivamente para ti que si vas directamente a la cajita de descripción, puedes en ese enlace y con mi código promocional disfrutar de un 3% de descuento para que tú también descubras el placer de lo que es trabajar. Las horas que quieras en la silla más cómoda que existe en el mercado que es la Ergo Chair de mis amigos de Autónomos. Bueno, como te podrás dar cuenta, tengo muchísimas cosas encima de la mesa, encima del escritorio que son tan o más importantes y aquí es donde se transforma la magia. A ver, ¿por dónde comenzamos? Ok, creo que tenemos que comenzar por la computadora y tú te estás preguntando, ¿dónde está la computadora? No la estás viendo, ¿verdad? Bueno, es que resulta que se encuentra escondida debajo de la consola que ya te voy a mostrar. La computadora es una MacBook Pro. ¿Y por qué hay una MacBook Pro y no una computadora de escritorio? Bueno, como te podrás dar cuenta, la MacBook Pro se puede conectar a una pantalla y la hace de manera perfecta. Ahora, de todas las MacBook Pro que existen en el mercado, ¿cuál es la que yo tengo? Bueno, quiero contarte que tengo la MacBook Pro de 16 pulgadas del chip M1 Max con memoria RAM de 32 GB y es perfecta porque cuadra perfectamente para que yo la esconda debajo de la consola. Ya te voy a hablar de la consola. Pero la computadora, la MacBook Pro, se encuentra conectada con este increíble monitor que como ya te lo estás dando cuenta, es el Apple Studio Display. Es un monitor de 27 pulgadas con resolución de 5K y con la maravilla de Retina Display que adicionalmente tiene la cámara de FaceTime acá integrada. El sonido es espectacular y al menos para mí que edito y trabajo acá en la oficina es perfecta. La combinación de la MacBook Pro con el Studio Display de Apple. Ahora sí, ¿qué es este aparatito que se encuentra aquí encima de la MacBook Pro? Es nada más y nada menos que la consola Rodecaster Pro. Si tú sigues los productos de Rode, ya ellos han sacado incluso hasta dos actualizaciones de la consola Rodecaster Pro. Pero ¿para qué es necesaria una consola Rodecaster Pro? En este caso es multifuncional porque primero es donde va conectado el micrófono y sirve también como una interfaz para que todos los audios y todos los sonidos que se graben vayan directamente a la computadora. Pero también es un elemento maravilloso si tú quieres grabar podcast o por ejemplo, aquí yo tengo la canción de Bizarrap de Quevedo. Tú sabes cuál es, pero fíjate tú que tiene inclusive estos botoncitos para tener efectos sonoros como por ejemplo Los niñitos que tanto conocemos o por ejemplo Es un elemento maravilloso si tú quieres generar contenido de podcast. Tienes como cuatro entradas de micrófono. Hay un poquito de eco porque claramente se está escuchando el micrófono con las bocinas que tengo puestas pero es un aparato increíble. En el vínculo de la descripción no está precisamente la consola Rodecaster Pro que tengo porque ya te voy a colocar la que está más actualizada la que está en el mercado, esa es pero esta para mí que fue la primera es más que suficiente. Hablando de las bocinas que se encuentran atrás no son unas cornetas cualquiera son exactamente las Yamaha HS5. Ahora, ¿por qué precisamente las Yamahas HS5? Bueno, porque la persona que me asesoró de audio me dijo que estos monitores no tienen agregado ningún tipo de bajo por ejemplo y que lo que tú escuchas es exactamente el audio original sin ningún aditivo, sin ningún subwoofer, sin ningún bajo. Son perfectas. Son dos. Como ya lo sabes, si tú quieres comprar estas cornetas que son monitores de audio Yamaha HS5 el vínculo está ahí en la cajita de descripción. A ver, ¿qué otro elemento importante? Obviamente, ya te lo hablaba, ya te lo mencionaba, el micrófono. Tú seguramente has visto este micrófono en muchísimos podcasts, en conciertos y es que lógicamente es uno de los micrófonos más famosos que existen en el mercado y es nada más y nada menos que el micrófono Short SM7B. Es un micrófono que tiene en el mercado aproximadamente más de 40 años y lo utilizan muchos cantantes, artistas, podcasters porque es un micrófono dinámico y que es un micrófono dinámico que solamente agarra el audio que está aquí en este efecto. Quiero mostrarte en este momento una prueba súper increíble de cómo es la grabación del audio en un micrófono como el que tengo en este momento que es un lavalier de Rode y a partir de este momento el audio que tú estás escuchando viene directamente de la consola y fíjate tú que se escucha bastante parecido no, no, bastante parecido no idéntico al voiceover que tú escuchas cada vez que yo grabo de mis videos porque obviamente el audio está grabado con este increíble micrófono que ya sabes, estamos haciéndolo en la acústica perfecta de este estudio de grabación claro, ahora falta esa tonalidad que yo siempre le agrego cuando estoy narrando los videos hola, ¿qué tal? mucho gusto, yo soy Oscar Alejandro pues bueno, básicamente para eso es que es necesario este increíble micrófono que, a ver, con el micrófono Shure SMB7 SM7B y ahora con el audio de la cámara ves que es completamente diferente para eso es que se utiliza este tipo de micrófonos tan profesional que son una maravilla yo soy súper picky como diríamos en Venezuela picky es cuando tú eres detallista con el audio y bueno, lógicamente este micrófono está sostenido con este brazo, brazo para micrófono de la marca Samsung hacen una combinación perfecta pero no es que digo que el Samsung sea el mejor hay muchísimos tipos de brazo en el mercado está el de Rode, hay otras marcas este es al menos el que yo utilizo mira, estamos con el audio todavía del micrófono o con el de la cámara, yo no sé Frank está editando para que veas la gran diferencia entre los dos audios y bueno, justamente si te estás preguntando en qué programa grabas los audios es en Adobe Audition que para mí es el programa más sencillo que graba audio en el mercado a ver, vámonos con los otros elementos que hay encima del escritorio y tú te estás preguntando ¿qué es este aparatito que parece de Google? pues nada más y nada menos es un disco duro SanDisk Y Drive Pro de 20 terabytes ¿tú sabes cuántos son 20 terabytes? y tú te estás preguntando Oscar, ¿y por qué tanta memoria? ¿por qué necesitas 20 terabytes? porque quiero darte un dato curioso sobre mi canal de YouTube sobre este canal de YouTube es que yo guardo todos mis videos aquí está, esto es como un banco de memoria donde aquí está todo lo que he grabado desde el día número uno y yo, otro dato curioso que te quiero contar es que grabo todas las tomas de apoyo las tomas de drone las tomas de cada viaje que yo utilizo las tengo aquí guardadas porque yo nunca sé cuando voy a necesitar una toma original por ejemplo de Egipto de Italia del Polo Norte de la Patagonia donde hemos ido en este canal de YouTube y ya todo se encuentra guardado en esta memoria SanDisk G Pro de 20 terabytes ahí en la cajita de descripción está el vínculo para si tú también te lo quieres comprar ¿qué otra cosa? ah, evidentemente está esta luz Key Light Air de nuestros amigos de El Gato y es perfecta porque tú sabes que es una Key Light para los que sabemos de iluminación una Key Light es una luz que solamente te ilumina a ti que estás en el primer plano de la pantalla de la cámara y no te ilumina más nada del espacio solamente se enfoca en tu cara y yo la utilizo muchísimo sobre todo cuando en este canal hacemos transmisiones en vivo o cuando hago una llamada de Zoom o cualquier cosa o un FaceTime y sencillamente me ilumina perfecto solamente en mi cara y todo lo que está detrás no se ilumina porque se enfoca solamente en lo que está cerca el vínculo si la quieres comprar está en la cajita de descripción y tú te estás dando cuenta que hay un pañito en la mesa este pañito es un elemento bastante curioso es un pañito Apple ¿tú sabías que Apple hacía pañitos? pues sencillamente ¿para qué hace Apple pañitos? para que tú puedas limpiarle todo lo que tiene el sucio de la pantalla cualquier tipo de sucio cualquier tipo de huella rara que se quite o polvo el pañito Apple estoy seguro que acabas de aprender algo nuevo en este video no sabías que Apple hacía pañitos para limpiar y el último elemento que se encuentra en este escritorio y es que como te podrás imaginar para grabar los voiceovers necesitamos audífonos obviamente ¿para qué audífonos? para monitorearnos cómo está saliendo la grabación y yo en este caso uso estos audífonos super pro de la marca Rode y específicamente son los Rode NTH100 y son maravillosos porque la acústica es espectacular son súper ligeros aparte que me encantan que le puedes quitar el cable aquí está se lo puedes poner otra vez y son maravillosos yo te lo juro que soy súper fan de todas las cosas Rode y está esta cosita que no viene con la mesa que no viene con el escritorio también se lo compré por Amazon y lo dejo allí para que los audífonos tengan su propio espacio y no ocupen otro lugar en el escritorio vámonos con los aspectos no solamente decorativos sino funcionales del estudio y quiero presentarte a un súper televisor Samsung de 75 pulgadas 4K y tú te preguntarás ¿para qué necesitas un televisor en tu estudio? bueno no solamente porque cuando hago en vivo os puedo poner cualquier elemento cualquier video aquí detrás sino que también mi estudio lógicamente lo utilizo para desestresarme para ver tele para ver videos en YouTube y por cierto también para jugar Nintendo 64 así es esta consola de Nintendo 64 con sus dos controles azul y amarillo fue mi consola original que tenía desde niño cuando yo tenía 10 años jugaba Nintendo 64 y tú sabes el dato curioso de esta consola es que todavía funciona y aquí está este cartucho de Mario Party que yo amaba Mario Party amo Mario Party amé la película de Mario y yo te invito si a ti te gusta Nintendo 64 y si tú alguna vez lo jugaste escríbeme un DM y dice Oscar vente para acá vamos a jugar Nintendo y a mí me encantaría bueno fíjate tú tengo esta mesita que la compré en Ikea y abajo están varios libros que he leído y por ejemplo tú sabes otro dato curioso es que tengo toda la saga original de Harry Potter que me leí cuando estaba en el colegio mira fíjate tú cómo lo firmé Oscar Alejandro Pérez marzo de 2006 aquí está Harry Potter y el misterio del príncipe Harry Potter y las reliquias de la muerte cuando leí Harry Potter y las reliquias de la muerte Valencia febrero 2008 ay me dio como sentimiento me dio como sentimiento ver esta firma hace tanto tiempo esa es mi letra me recordó a mi casa febrero de 2008 han pasado muchos muchos años de allí ay tengo por ejemplo el libro de Luisito Comunica saludos querido Luisito tengo el libro de un mundo inmenso saludos a todos estos canales de YouTube que tanto quiero y tanto admiro tengo inclusive hasta un libro de Benevisión de donde yo trabajaba en Venezuela tengo muchos libros que me traje de Venezuela y que son los que leí en algún momento y me encanta tenerlos allí porque forman parte de mi vida y mi recuerdo vámonos para acá porque este elemento del estudio es sumamente importante pero te voy a presentar otro elemento que no siempre está en este estudio y es a mi amigo David Space Dave ¿cómo estás? bueno acá ¿todo bien? David que con su gimbal con su cámara está ayudándome en este momento en la grabación querido David sigue lo que es un pro él no todo el tiempo forma parte de este estudio pero está invitado siempre cada vez que queremos hacer cosas super pro hoy soy un accesorio hoy un accesorio pero que pueden comprar pueden comprar ese accesorio si oh wow oh my god ahí está David con la iluminación un poco detrás cámaras de esta grabación y bueno fíjate tú que este modular para mí es súper importante y todos los elementos del modular menos las placas están en la cajita de descripción para que las compres si quieres bueno es un modular increíble porque lo puedes comprar en Amazon es realmente súper económico tiene un aspecto bastante industrial pero si te estás dando cuenta le instalé unas luces LED para que cada elemento del modular tenga una presencia y se vea súper súper cool pero a ver quiero mostrarte y también contarte que lo instalé gracias a mis amigos de ProPainting porque aunque se ve muy bonito la instalación fue tediosa hay elementos eléctricos ahí disimulados por ejemplo utilicé una luz LED unas tiritas LED disimuladas con unos difusores para que se vean súper pro para que no se viera la lucecita ni evidentemente cómo están enchufadas ni nada pero sirve y es un elemento maravilloso que luego de instalado y que yo te lo recomiendo que lo compres porque de verdad que se ve súper profesional a mí lo que me encanta es que le da un real se ve una elegancia porque no solamente es decorativo sino funcional a ver vente David qué cosas hay aquí qué elementos he colocado en el modular bueno yo creo que lo más importante bueno todo es importante aquí pero en la parte de arriba se encuentran nuestras placas las placas que hemos recibido en este canal la primera la de los 100.000 suscriptores tú estás allí en esa placa la placa del millón de suscriptores y qué maravilla porque están en la parte de arriba en el lugar donde tienen que ser en su justo espacio en este lugar en este estudio esta matica no vayas a creer que es de verdad esta matica es de Ikea cuesta como 3 dólares la matica pero qué maravilla porque tú te podrás imaginar que no las puedo estar regando no hay fotosíntesis aquí así que maravillosamente decorativa en la parte de abajo están todas las cámaras que he utilizado en este canal puedes creer aunque la única cámara que hace falta acá es mi iPhone 6S que realmente fue la primera cámara con la que comencé grabando no sé dónde está ese iPhone a lo mejor probablemente en la basura pero la primera cámara que sí utilicé y que compré luego del iPhone fue esta Canon 80D que es maravillosa pero ya se ha quedado un poquitico en tecnología actualmente la utilizo para tomar fotos es súper cool y por ejemplo mi primera GoPro que fue una Hero 5 luego me cambié a la Canon G7X todas las cámaras funcionan mira también todas las GoPro la GoPro 8 Black la GoPro que estoy utilizando en este momento que es la Hero 10 afortunadamente todas las cámaras funcionan y si las quisiera utilizar para una grabación todas están en su mejor momento y aquí está la cámara que estoy utilizando en este momento esta es la cámara principal de este canal de YouTube que es una Sony A7C con un lente de 16-35 milímetros es una cámara maravillosa porque o sea te permite a ver está aquí tiene esta pantallita la pantallita es rebatible y es la cámara perfecta para un YouTuber que se quiere grabar y yo te la recomiendo perfectamente ya lo sabes si tú quieres tener un canal de YouTube como en este todos los videos actualmente se están grabando con esta Sony A7C es una maravilla ahora en la parte de abajo están todos los lentes en la parte de la izquierda están los lentes de la cámara Sony este lente que es un 24-105 para mucho zoom este es un G Master un 16-35 también para cuando quiero hacer cosas mucho más pro y a la derecha están los lentes de la cámara Sony que también los he utilizado muchísimo y si bajamos está este reloj que si tú quieres el reloj por cierto el vínculo también está en la cajita de descripción es un reloj de madera que bueno que hace como que es de madera y se ve espectacular conviene muchísimo y en la parte de abajo los tres drones que he utilizado actualmente el principal el que yo de verdad siento que si pudiera volar siempre fuera el drone DJI Air 2S hay muchos más fabulosos de DJI pero este es el drone principal del canal sin embargo los otros que he tenido este que es un Mini 2 es súper excelente y el nuevo el más nuevo de DJI este que está acá el DJI Mini 3 que lo que más me encanta es que la camarita se le cambie para grabar en vertical si quieres hacer videos de Instagram Reels TikTok es fabuloso es de verdad que un súper elemento para grabar de todas maneras todos son súper drones y si los quieres comprar el vínculo está acá en la cajita de descripción otro súper dato curioso es que a la derecha del modular que te acabo de presentar aquí en la parte de atrás están dos cosas súper importantes para mí que el dato curioso que quiero compartir contigo es que no es hasta este momento que me creé el estudio que los saqué porque estaban guardados estaban llenos de polvo y por primera vez los he montado para exhibirlos y este es mi título universitario tú sabes que soy periodista me gradué como licenciado en comunicación social en la universidad Arturo Michelena en mi ciudad natal en Valencia estado Carabobo en Venezuela cuando desde que yo me gradué en el 2019 estaba en un tubo porque no tenía dónde montarlo y dije es el momento lo mandé a poner súper lindo acá en Miami y por primera vez tengo montado mi título universitario que cuando lo monté te lo juro que ni siquiera me acordaba cómo era de tantos años que han pasado desde que me gradué y finalmente tengo mi título universitario montado otro dato curioso es que tengo la medalla de egresado destacado de la universidad del año 2022 me la otorgaron el año pasado en Venezuela el rector de la universidad me la colocó y es el honor de mi vida ser egresado destacado de mi universidad así que está en su sitio de honor en la parte de abajo está mi título de locutor si no sabes soy locutor de la universidad central de Venezuela y soy el locutor 39387 de mi amado país y bueno lo puse justamente debajo de mi título universitario porque son los dos únicos títulos que me he ganado en mi vida así que están en su justo lugar como muestra de que amo mucho mi país de que lo extraño mucho y bueno aquí están las dos cosas me puse sentimental recordando esto pero bueno son cosas que para mí son súper importantes y que al lado de las placas de YouTube junto con mis títulos universitarios tenían que estar aquí evidentemente ahora si damos un giro 180 grados al estudio está otro elemento que te va a volar la cabeza y que si tú eres creador de contenido no sabes que lo necesitas hasta este momento y es nada más y nada menos que un charging station una estación de carga y tú no sabes lo funcional que es para tu vida como creador de contenido tener un charging station porque yo siento que el principal como problema que no sabes que tienes hasta que descubras que necesitas un charging station es que por ejemplo cuando vas de viaje o yo me voy de viaje cargo los drones las cámaras los celulares te necesito tener todo cargado y te vuelves como un desastre cargando como millones de cosas en la pared y te vuelves un desastre pues resulta ser que un charging station te lo va a resolver todo y quiero confesarte que para armarlo me inspiré en un video youtube que si por casualidad no lo has visto el vínculo está saliendo aquí en la parte de arriba para que vayas realmente a como esta gente lo armó y como se les ocurrió la idea para que sepas como se hace específicamente pero para resumirte el cuento cuento largo corto long story short como dicen acá en Estados Unidos son unos paneles los compré en la tienda Lowe's sabes que puedes comprar como herramientas son paneles de metal son paneles de hierro de metal que si tú por ejemplo quieres que acerque cualquier cosa de imán como por ejemplo esta lucecita que es de imán tú la puedes colocar allá y se queda imantado se queda colocado perfectamente y la funcionalidad es que tiene varios elementos de carga para que cargues al mismo tiempo por ejemplo aquí está el cargador de los drones DJI tú fíjate tú puedes cargarlos a la vez y listo lo pegas aquí está el cargador de la cámara Sony y si te das cuenta Oscar el cargador de la cámara Sony que tú te llevas para todas partes obviamente mira es increíble porque tú lo puedes despegar y con un velcro esto me lo meto en la maleta lo llevo de viaje pero cuando regresa a casa con este velcro lo pego otra vez lo conecto y listo volvió a la estación de carga igualito es con el cargador de GoPro fíjate tú que aquí están las dos baterías de GoPro cuando yo me quiero llevar la GoPro de viaje despego el cargador de GoPro y afortunadamente tiene un velcro aquí en la parte de atrás que cuando vuelvo a casa lo vuelvo a pegar acá rack lo conecto aquí y buenísimo y otro elemento súper importante es este multi-enchufe vamos a decirlo así de la marca Anker que tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 cables USB para que tú por ejemplo quieras cargar un powerbank lo conectas y mira como comienza a cargar de una vez tiene para cargar 7 cables USB sin dejar de mencionar que están estas cestitas que compré en Target que son de metal color negro para que combinen con el Charging Station y además o sea como que si no me hiciera falta un cable más está esta regleta eléctrica que tiene para 3 enchufes de elementos normales y 2 USB todos los elementos del Charging Station para que tú lo construyas también en tu casa están acá en la cajita de descripción me lo ayudó a armar a mis amigos de ProPainting es un poco complejo armarlo sin embargo yo conté con la ayuda de mis amigos de ProPainting que lo armamos en la sala lo unimos lo pegamos a la pared y yo quiero hacerte una pregunta de todos los elementos que acabas de ver de este estudio ¿cuál ha sido tu favorito? ¿será esta repisa con todos los elementos de grabación? ¿será la mesa tan tecnológica con un vaso de agua? oye el vaso de agua es necesario porque siempre me da mucha sed con todos los elementos tecnológicos o será el Charging Station yo lo único que espero es que me lo comentes aquí en la parte de abajo y si cualquiera de las cosas que te acabo de mostrar son de alguna utilidad coméntame ¿qué fue lo que más te gustó? ¿qué fue lo que vas a comprar de inmediatamente para incorporarlo en tu estudio para que se vea súper 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 pro? desde aquí desde el lugar donde se une toda la magia de los videos que tú ves a través de este canal yo te digo que todos los sueños se pueden hacer realidad porque así como yo pude construirme el estudio filmmaker de youtuber de creador de contenido más profesional que existe tú también te lo puedes crear porque para eso es que estamos acá en esta vida para hacer todos nuestros sueños realidad como siempre te digo que desde aquí desde mi estudio de grabación yo soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias!